Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Carolina, más conocida como Abril Singer, es una artista barranqueña en la cual se ha distinguido en el mundo musical por su voz armoniosa y diferentes composiciones. Bueno, yo soy de acá, he crecido acá, mi infancia, mi familia está aquí. Para mí ha sido un crecimiento muy, muy grande. Uno la escucharía y pensaría que terminó con alguien, se la está dedicando y le está diciendo que no más. Pero es simplemente que en cualquier situación de la vida, cuando no nos valoran, debemos decir no más. Abril se encuentra en la ciudad promocionando su sencillo Hasta Luego, el cual ya se encuentra en todas las plataformas digitales para que todos puedan escucharlo. En este momento estamos lanzando mi último sencillo que se llama Hasta Luego, así que los invito a que vayan a escucharlo a todas las plataformas. Ha sido una acogida muy grande y es para mí un placer presentarles esto de proyecto tan bonito. Bueno, mi gente linda, qué más queda que invitarles a ustedes a que escuchen ese éxito tan grande. Se llama Hasta Luego, recuérdenlo bien, Hasta Luego. Lo pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Deezer, en Apple Music. Hasta Luego de Abril. Esta cantante barranqueña espera seguir creciendo musicalmente y dejar el nombre de Barranca Bermeja en alto con su talento musical. Una historia del pasado y toca mi puerta Y el deseo que me llama me mantiene despierta No sé si hacerle caso o mejor darme la vuelta La verdad es que contigo ya perdí la paciencia No me das nada nuevo No creo que hayas cambiado Mejor hasta luego Adiós 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 Adiós